Bueno, buenos días. Realmente estamos muy conformes con cómo se está desarrollando todo lo que hemos propuesto. Los chicos están muy entusiasmados, han trabajado mucho al interior de las escuelas en los días previos, llevamos casi dos meses de trabajo. Se está desarrollando todo según lo previsto, se hizo el acto de apertura. En este momento cada uno de los países que integran el MERCOSUR está siendo representado por los parlamentarios de las ocho escuelas participantes. Cada escuela ha tenido representación de un país y luego de que terminen todas las exposiciones que presentan la situación de cada país en relación al trabajo juvenil y a la vulneración del derecho a la educación, cuando este trabajo así lo genera, vamos a tener un cuarto intermedio y luego por comisiones cada uno de los países va a mandar sus representantes, sus parlamentarios para elaborar un documento por comisiones que luego el día de mañana se tornará en un documento único que le entregaremos a los futuros parlamentarios que nos van a visitar como propuesta de los jóvenes de San Rafael y de la provincia de Mendoza en relación al derecho a la educación y al trabajo juvenil para la región, para toda Latinoamérica. ¿Se acuerda a qué escuelas participan y a qué países representan? Sí, por supuesto. Son ocho las escuelas participantes. El Colegio Nacional es el que representa a la Argentina. El Colegio Giacarini representa a Brasil. La Villa 25 de Mayo está representando a Chile. La Escuela de Salto de las Rosas, la Escuela Manuel Belgrano representa a Bolivia. La Escuela Valentín Bianchi representa a Ecuador. La Escuela Luis Federico Leloar representa a Uruguay. Y nosotros, la Escuela 4241 representa a Paraguay. La Escuela Antonio Garbín es la que representa a Venezuela. ¿Qué importancia tiene esta actividad para ustedes, los jóvenes? Para nosotros, principalmente, nos interesa más la explotación en trabajo infantil y la educación que hay en Paraguay. Porque estamos viendo que en los últimos años está creciendo la explotación infantil. Y hablando con la escuela nos han ayudado nuestros profesores y directores. Y ahora estamos viviendo una experiencia nueva para mí y para mis compañeros. Creo que es la primera vez que participamos en el Parla Sur. Una experiencia que nos ha dejado muchas cosas favorables. Porque vivimos en Argentina y nos estamos centrando en otros países que quizás no le damos tanta importancia. La institución de nivel superior, ¿les ayudó a ustedes? Nosotros los vinieron a ayudar los IES de la Tuel, que es un instituto que los orientaron más o menos en cómo tenemos que hacer, qué tenemos que buscar. Nos dieron el correo electrónico, todo acceso a internet para comunicarlo con información. Y así lo fuimos orientando con los chicos y así para poder armar algo, ¿no? ¿Qué fuentes consultaron para trabajar sobre el Paraguay y sobre este tema tan importante como es el trabajo infantil y la educación? Bueno, los principales fue internet, por uno que siempre se está actualizando, para tener estadísticas de lo actual. Datos bibliográficos para saber un poco sobre la historia, la bandera, cómo fue, se independizó. Bueno, los profesores también que nos ayudaron mucho, los de historia. Los profesores de matemática para sacar lo que son estadísticas, números. La profesora de lengua que nos ayudó para redactar el texto, para que así el orador podía redactarlo. En general hemos consultado mucho material y creemos que lo hemos hecho bien, por lo menos la información hemos sacado, hemos juntado y hemos resumido. Yo creería que está bien. Trabajo infantil, comenzaremos por citar lo que dice la Comisión Nacional para la Erradicación y Prevención del Trabajo Infantil con AERI. Trabajo infantil es toda actividad o estrategia de sobrevivencia, recumelada o no, realizada por niños, por debajo de la edad mínima de admisión de empleo, que no ha finalizado la totalidad obligatoria o que no ha cumplido los 18 años si se trata de trabajo obligatorio. Un comentario nada más ni nada menos que por la Argentina. ¿Qué significa esta experiencia para ustedes? Y la verdad que este es mi primer año que participo de esta actividad y da a entender que tanto la escuela como otros sectores nos quieren integrar a poder opinar, a poder debatir. Y está muy bueno que nos brinden este espacio porque también tenemos muchas propuestas que se pueden utilizar diariamente. Lo que nosotros queríamos implementar es el hecho de que, como ya sabemos que el trabajo juvenil e infantil ya está incorporado en la sociedad, queríamos crear sectores que lo reglamenten y nos regulen para que los niños no estén tan desprotegidos cuando tengan que, por razones económicas o lo que sea, puedan trabajar sabiendo que tienen un sustento económico y algo que los va a defender. Nuestra idea, la idea argentina es poder regular, por así decirlo, el trabajo juvenil para que si la gente, o sea, si los chicos necesitan hacerlo, lo puedan hacer de una forma segura. ¿Cómo lograron el material para trabajar este tema tan importante? Nos basamos en una investigación que nos informaron preguntas las profesoras y ahí nos basamos en eso, en buscar la información. Nos dividimos en regiones y cada región tenía que aportar la información de cada provincia y se juntaba y se hacía un solo informe para hacer el informe de la región. Silvia Escalia, rectora del IES de la Tuel y un poco la institución que ha sustentado el trabajo de las otras instituciones. Así es, estamos felices y orgullosos porque, bueno, después de dos meses de trabajo, hemos acompañado a todos los estudiantes de las escuelas con las cuales nosotros tenemos convenio y estamos asociadas en esto que es el primer Parlasur Estudiantil de Mendoza. Ha sido un trabajo sistemático, ordenado, en donde hemos aprendido ambas partes. Así que, bueno, estamos contentos. Hoy se pone y se concreta, se materializa todo eso que hemos estado trabajando durante dos meses en esta exposición de ciertas temáticas transversales a todos los países del Mercosur. ¿En qué consistió el trabajo específicamente de tu institución y de los alumnos de la institución? Bueno, las distintas escuelas tomaron una temática que en este caso es el trabajo infantil y su derecho a la educación, el trabajo juvenil. Nuestros estudiantes acompañaron a cada una de las instituciones que representaban un país del Mercosur cómo se trabaja o cómo se vislumbra ese trabajo juvenil dentro de cada región. Y así entonces tuvieron que asesorar en la Argentina qué consideramos trabajo, explotación, y el trabajo y el derecho a la educación, y lo mismo en cada uno de los países del Mercosur. Los estudiantes de esas escuelas, coordinados con sus profesores, más el asesoramiento y el apoyo de nuestros estudiantes, han diagramado una exposición que es la que en este momento se están poniendo en sociabilización. Mañana se va a trabajar por comisiones expresamente para consensuar dentro de esa comisión qué aspecto a tener en cuenta en ese tópico.